La verdad que es una gran noticia para todos los residentes de la Nucía y de toda la comarca. En los últimos ocho años, con el gobierno de Chimupuy, el gobierno del Botanic, no nos había hecho absolutamente ni caso de las necesidades que tiene el municipio de la Nucía en cuanto a transporte público. La verdad que hoy es un día muy especial. El lunes de esta semana entró en funcionamiento un refuerzo de la línea de comunicación entre la Nucía y Benidorm. Pedimos que una de las necesidades de nuestro municipio era estar mejor comunicados con un transporte público para que de esa forma cualquier persona pueda desplazarse a Benidorm o cualquier otro municipio de la comarca, incluso al Hospital de Villa Joyosa, con total comodidad. En este caso, el presidente Carlos Mazón y la consellera Salomé Prada, que nos visitó el pasado 6 de septiembre, se comprometieron a que la Nucía tendría un mejor servicio de transporte público y así es. Hay que destacar que la Generalitat ha hecho un esfuerzo muy importante realizar una inversión de 6,7 millones de euros para que los 18 municipios de la comarca estén mejor comunicados y eso les prestará servicio a 200.000 residentes empadronados. Muchos más, si contamos los que no están empadronados y que residen en estos 18 municipios. Hay que destacar que en el caso de la Nucía pasamos de una frecuencia de paso de 6 autobuses diarios a 20 autobuses diarios, destacando que las franjas de más uso, como pueden ser a primera hora, a mediodía y cuando se finaliza el trabajo, por la tarde-noche, la frecuencia de paso va a ser un autobús cada media hora. Por lo tanto, los nutriceros y nutriceras van a estar mejor comunicados, van a poder utilizar este servicio. Eso facilita que puedan bajar a otro municipio, especialmente Avenidor, y que tengan que utilizar menos su coche particular. Por lo tanto, bajaremos la contaminación, que es uno de los objetivos, por supuesto, de utilizar más el transporte público. Podemos decir, los nutriceros y nutriceras, que por una vez, en los últimos ocho años, hemos sido bien tratados por la Llega Valenciana, con nuestro presidente, Carlos Mazón, y decir que espero que este servicio permita que cada vez sean más usuarios los que utilicen el transporte público y menos el transporte privado, con lo que mejoraremos también la densidad del tráfico de la carretera Avenidor-Lanucía y será mucho mejor transitar por ella. Pero también hay que destacar que estas paradas en toda la carretera van a permitir que los vecinos de las urbanizaciones puedan utilizar el transporte público para venir a la ciudad deportiva, para venir al centro de especialidades médicas, para venir al centro de la luz, para venir a pasear por el casco. Por lo tanto, este aumento de la frecuencia de autobuses va a facilitar tanto que los vecinos del casco puedan ir a las urbanizaciones o viajar a cualquier otro municipio de la comarca, pero especialmente que los vecinos de las urbanizaciones tengan esa comunicación con el casco y que puedan subir ante cualquier necesidad.